Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y seguimos trabajando con el MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. En este tutorial vamos a hablar sobre efectividad y seguridad en la realización de los ejercicios. Y para ello lo vamos a hacer desde un planteamiento basado en una balanza donde vamos a sopesar el nivel de efectividad de un ejercicio con respecto al riesgo que este genera. Cuando hablemos de efectividad nos vamos a referir al nivel de activación que produce un ejercicio mientras que cuando hablamos del riesgo nos referimos al nivel de carga que este genera. Para poder analizar un ejercicio vamos a analizar una serie de criterios. En primer lugar, el nivel de activación que genera y ver si alcanza una activación de ligera a moderada y para ello nos vamos a basar en diferentes estudios. En este ejemplo de un trabajo del año 1998 podemos observar un gran listado de ejercicios y podemos ver cuál es el nivel de activación de cada uno de ellos en función de los grupos musculares que nos interesan, ya sean músculos abdominales o flexores de cadera. Podremos analizar cuál es el nivel medio que genera cada uno de los ejercicios para valorar si me interesa porque tiene la suficiente efectividad para ser utilizado en el trabajo de la musculatura abdominal. Son muchos los estudios que se han publicado hasta el momento en los cuales hemos podido ver cuál es el nivel de efectividad que generan los ejercicios y por tanto tener un criterio que nos permita seleccionarlos de forma adecuada. En esta imagen vemos una clasificación de algunos de esos ejercicios en función de su grado de efectividad y si hablamos como es el caso del recto abdominal vemos que el encorramiento del tronco es el que genera mayor efectividad en este ejercicio mientras que la plancha lateral isométrica generaría el nivel más bajo para este grupo muscular. Si lo que hacemos es analizar los músculos anchos del abdomen, oblico externo, oblico interno y transverso abdominal, observamos que la plancha lateral dinámica genera los niveles más altos de activación y por tanto es más efectivo para estos grupos musculares, mientras que el encornamiento del tronco lo tenemos en la parte inferior de la tabla, lo que nos sugiere que no es un ejercicio efectivo para el trabajo de estos grupos musculares. Todo ello nos viene a decir que es importante elegir diferentes ejercicios para trabajar los diferentes grupos musculares que componen la musculatura abdominal. Un segundo criterio hace referencia a la musculatura cosofemoral y en este caso hablamos de los los niveles de cadera y lo que se plantea es que haya una inhibición en la medida de lo posible porque siempre se van a activar, pero vamos a intentar reducir dicha activación y en ese análisis va a ser muy importante la posición que adoptamos con nuestra columna vertebral al realizar los ejercicios. Es importante conocer quién es el psoas mayor, psoas menor e ilíaco, su origen, inserción y acciones y eso lo hemos podido ver en otro tutorial. Vemos aquí el músculo psoas mayor, psoas menor e ilíaco y consideramos en las imágenes como la postura corporal es diferente y como el tronco permanece más recto en la imagen superior mientras que está más encorrobado, más flexionado en la imagen inferior, cuanto más alineado las cargas van a ser menores. En este sentido también tenemos esa clasificación en cuanto a los músculos psoas y vemos como el encorramiento de tronco cruzado que es el que aparece en primera posición del listado como el encorramiento del tronco normal son los que generan los menores niveles de activación de esta musculatura. Vemos otros grupos musculares en los que vamos observando hasta dónde llega el nivel de activación en función del movimiento que estamos realizando. Un tercer criterio en relación al segundo hace referencia a la seguridad y establece que es importante elegir aquellos ejercicios cuyas cargas compresivas no sean altas y recogiendo la recomendación de la NIOS cargas que no superen los 3400 newtons de carga compresiva. Por ejemplo si elegimos la incorporación del tronco vemos que realizándola ya sea con rodillas flexionadas o con rodillas extendidas tenemos niveles de carga compresiva que oscilan entre 3300 y 3500 newtons siendo por tanto un ejercicio que aumenta el riesgo en las estructuras corporales respecto a otros ejercicios que podríamos utilizar para trabajar esta musculatura. En el caso del encornamiento del tronco observamos que ya tengamos los pies sueltos o los pies sujetos se producen niveles de compresión raquidia que están en torno a los 2000 newtons y finalmente un ejercicio como la plancha lateral isométrica genera niveles de carga compresiva que están cercanos sin llegar a sobrepasar los 2600 newtons de carga. Con todo ello finalizamos este análisis sobre la efectividad y seguridad en el trabajo abdominal. Continuamos trabajando en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo. Un saludo.